Finalmente llegamos al último episodio de la curva del relleno de la tercera temporada de la leyenda de Aang Favorito de muchos, personalmente no de mis favoritos, tiene detalles importantes, sí Pero hoy toca hacer la reseña del episodio pesadillas y fantasías Así que no entremos en Guaguara y comencemos con este jueves de análisis ¡Qué refrescante! Como ya lo dije, este episodio de pesadillas y fantasías culmina con la curva, la autodenominada por mí mismo Curva del relleno del tercer libro de la leyenda de Aang Ya en reseñas y en análisis anteriores expliqué que cuando digo curva del relleno es nada más un nombre No significa que los capítulos que aparecen en esta curva del relleno sean episodios de relleno Ya vimos que algunos son de desarrollo de personaje, otros son de avance de trama, otros son de explicación Y otros cuantos sí son de relleno El de curva de relleno es solamente un nombre meramente ilustrativo Pero personalmente en el caso de este episodio no hay que hacernos güeyes La parte del equipo Avatar, la parte de Aang, sí es relleno O sea, no es un relleno descarado y puesto en pantalla como lo es el de los actores de la Isla Ember Pero es relleno banda, o sea, sí presentan una situación Es el equipo Avatar ya llegando a la locación en donde van a esperar para hacerlo del tema de la invasión Y empieza con la ansiedad de Aang El por qué yo digo que esta situación es relleno Y por qué el episodio sí es relleno Porque este tema de la ansiedad de Aang Y el no sentirse listo para la pelea Y el que de pronto todo le está cayendo encima Apenas lo vemos en este episodio No es algo que se venga trabajando en toda la serie No es como su conflicto de qué hubiera pasado si no hubiera escapado O su conflicto de aprender el control de los elementos O el conflicto de su relación con Katara Que son cosas que se van desarrollando a lo largo de toda la serie O sea, este tema de Ah, no me siento preparado para detener a Osai Es un desmadre que no habían mencionado Desde el primer episodio de esta tercera temporada Por ende, todo eso de que no puedo dormir De que tengo que estar preparado Y sumado a eso, las pesadillas Que vaya, es el punto principal del episodio Al chile Es relleno O sea, no nos hagamos güeyes Pero como yo ya he dicho varias veces en este canal Algo que sabe hacer muy bien la leyenda de Aang Es contar la historia Y el relleno Es parte de esa gran maestría Porque Pues sí Aunque no son mis favoritas Y ya personalmente ahorita Ya me dan un poco de boba Las pesadillas de Aang son Buenísimas Con tremendas referencias Con tremendos chistes Están chingonas Pero Creo que las que más importan Son dos La de Apa vs Momo Y la del beso robado Con la de Apa vs Momo No necesito entrar en detalles Todos la conocemos Todos la amamos Ya inclusive hice un short Hablando de personalmente A quien le voy en esa pelea Es simplemente graciosísima La pelea de Apa y Momo O sea Creo que de todas las pesadillas Esa es la más divertida La más genial Ver la pelea de samuráis La referencia al anime Que hace esa batalla Es simplemente Un momentazo Que le da Todo el puntaje A este episodio O sea Gran momento Definitivamente Gran momento La que quiero discutir Y la que le resta puntos A mi parecer A esta A este episodio Es la de El beso robado Que es Esta alucinación Despierto Que tiene Aang Sobre Katara El por qué esta Fantasía Me molesta O mejor dicho No me molesta Sino me pega bastante Es porque es un momento Que por lo menos Yo como fanático Y fiel partidario Del Katang Había estado esperando Durante toda la serie O sea Desde que en el episodio De la cueva De los dos enamorados No me dejaron ver bien Ese beso Porque se apagó la luz Era un momento Que yo estaba esperando Inclusive Más que ver a Aang Pelear contra Osai Yo estaba esperando Que Aang le dijera Sus sentimientos a Katara Y era algo Que yo esperaba Recuerdo al joven Carlos De 10-11 años Esperando ansioso De si Dile pibe Danos esperanzas A todos los que no nos animamos A decirnos a la morra Que nos gusta Que nos gusta Y pasaba Y era un momento hermoso Y todo era perfecto Uno de los recursos Que más odio del cine Y en general De la narrativa Es El de todo era un sueño O todo era una visión O en realidad No pasó Algunas veces Está bien acomodado Y queda como un buen chiste Otras veces Queda como un buen remate En esta situación Por lo menos para mí No me causó gracia Al contrario Fue como de No Fue como el wey del video De En el aire Hueón Así me hizo sentir Esa Esa Fantasía de Aang Y neta me desmadró Un poco Por lo demás El resto de lo que pasa Como dije con el equipo Avatar Fuera de las pesadillas de Aang Es Es meramente Es relleno Es el equipo Avatar Tratando de ayudar a Aang A relajarse Creo que los momentos Más graciosos Son los de Soka Porque vemos el regreso De One Fuego Y Por lo demás No hay mucho que rescatar De la parte del equipo Avatar Pero Este episodio No puedo considerarlo Del todo Nada más puro relleno Por eso dije Hay un espectro muy amplio Porque aquí vemos Información importante De Zuko Así que Técnicamente Este es episodio De desarrollo Para Zuko Porque en este episodio Vemos Esa vida que Zuko Tanto había buscado O sea Si bien a lo largo de la serie Ya habíamos visto varios episodios En donde Zuko Se veía su vida En la Nación del Fuego Nunca habíamos visto Bien 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 Como había sido Y aquí Si lo estamos viendo Y Zuko es tratado Pues como lo que es El heredero El rey El hijo mayor El que mató al avatar El héroe de la Nación del Fuego Tiene todos los lujos Tiene chingos de morras Chingos de culos O sea El wey tiene todo lo que podría desear Y no es feliz Y te desgarra saber Que muy en el interior Zuko sabe Que no está bien Lo que está haciendo Y que simplemente No puede ser feliz O sea El ver ese conflicto Que Zuko tiene De ¿Por qué si lo tengo todo? ¿Por qué si tengo casa? Castillo Sirvientes Dinero Joyas Morra En la aprobación de mi padre Tengo todo lo que podría desear Porque simplemente No soy feliz O sea Vemos la resolución final Del conflicto de Zuko Culminando con Esa reunión militar Zuko se enfrenta Cara a cara Ante la situación Que lo puso En el primer paso A su redención Nuevamente Una reunión de guerra Pero esta vez Zuko no entra Como invitado de su tío No está en la mesa De los generales Está a la derecha De su padre Es literalmente La mano derecha Del padre Está escuchando todo Y en lugar de hablar No lo hace Por primera vez Zuko Es digno De ser nombrado Un villano Porque en su pasado Arriesgó Su propia integridad Por proteger A la gente De su nación Y ahora Con el temor De volver a perderlo todo Se queda callado Y no dice nada Y yo sé que este conocimiento Lo sabemos hasta el final De la serie Pero es importante Decirlo aquí Para el desarrollo Final Del episodio Porque Zuko Al salir de la reunión De los generales De la guerra Sigue confundido Pero ya no es La misma confusión Que vimos antes Antes era la inconformidad La incertidumbre El no saber Por qué no soy feliz Al salir De la reunión De generales Zuko ya sabe Lo que tiene que hacer Ya está convencido De que va a hacerlo Y le duele Porque sabe Que va a lastimar A las personas No le importará A su padre No le importará A Zula Le importa A Mei O sea Aquí Zuko Al salir de esa reunión De generales Sale todo serio Todo triste Todo distraído Porque sabe Lo que tiene que hacer Porque finalmente Ya agarró el pedo Y ya sabe Qué es lo que tiene que hacer Y le duele Vaya Como diría Ben Solo en Star Wars Sé lo que debo hacer Pero no sé Si tenga la fuerza Para hacerlo Ya después El episodio termina Hay un detalle Muy gracioso Y diagonal curiosidad Supuestamente Y digo supuestamente Porque no tengo Este ¿Cómo se le dice? La certeza De que esto haya sido Pero supuestamente En alguna convención O en alguna entrevista O en algún lugar Los creadores Confirmaron Que efectivamente Zuko y Mei Habían hecho El frutifantástico En este episodio Pero eso es nada más Un rumor Y yo quería mencionarlo Porque pues es interesante Sobre todo Porque cuando Netflix Anunció que iba a sacar El live action Muchos güeyes Pegaron el grito En el cielo Diciendo que iban a poner Escenas de sexo Y la chingada Cuando esas Pues ya existían En el universo avatar Solo que De forma muy sutil Y eso es nada más Un pequeño dato curioso Por lo demás Ya no se le tiene que agregar Mucho al episodio Como dije Es un episodio Que personalmente Gran parte Es nada más Puro relleno Puro chiste Que es lo de las pesadillas De Aang Muchas referencias A anime Muchas bromas Mucho aquello Pero Es más el protagonismo De Zuko en este episodio Que ni el de Aang Por lo que yo Al episodio Pesadillas y fantasías Culminador De la curva Del relleno Del tercer libro Fuego Le voy a poner Nada más Tres estrellas No le pongo Cinco estrellas Porque honestamente De estas tres estrellas Dos Son de la pesadilla De Apa y Momo Partiéndose a la madre Una Es del conflicto De Zuko Que finalmente se resuelve Y podría ponerle Una media más Para darle al conflicto De Zuko Media estrella De desarrollo extra Pero por lo demás No puedo llegar a cuatro Simplemente yo A pesadillas y fantasías Lo dejo con Tres estrellas Y media No más Porque de nuevo Tiene momentos graciosos Si Pero Me robaron Esa Esa declaración De amor de Aang Y la información De Zuko Está chida Pero no abarca Todo el episodio Sino que En medio de todo eso Tenemos Lo de las pesadillas De Aang Que pues al chile La única que vale la pena Es la de Apa vs Momo Así que Tres estrellas y media Se lleva Pesadillas Y fantasías Ahora si Como el siguiente O mejor dicho Los siguientes episodios Que ya tocan Del tercer libro Son los de El día del sol negro Voy a dejar La encuesta Justo ahora Quieren Que sea Un especial De un solo día O sea Un solo jueves Las dos partes O dividirlo Y un jueves La primera parte Y hasta la siguiente semana En el otro jueves La segunda parte Déjenme en los comentarios Si quieren que sea Un especial De un solo video O Un análisis Por separado De cada uno De los episodios También Yo creo que Para cuando sea Lunes De la siguiente semana Voy a dejar La encuesta En el canal Para pues Tener preparado Y saber Que es lo que Vamos a hacer Pero por lo demás Eso sería todo Por el video Del día de hoy Y eso sería todo Por los anuncios Para el futuro Así que Sin nada más Que agregar Me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza Los acompañe Y que no se les olvide Que La separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!